Hola asiáticos, bienvenidos a tu canal asiático Y si eres nuevo en este canal, te invito a seguirme en Instagram y visitar todos los videos que he subido Y no te vayas a olvidar de suscribirte y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video Te dejaré el enlace en la descripción del video El tema de hoy es Conoce a Furukawa Yuki Nombre Furukawa Yuki Profesión Actor Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1987 Lugar de nacimiento Tokio, Japón Estatura 1.80 Tipo de sangre A Signo Zodiacal Sagitario Signo Zodiacal Chino Conejo Familia, esposa e hijo Agencia Oripro Yuki Furukawa es uno de los actores japoneses más queridos en Asia Es el primer actor japonés en ocupar el segundo lugar en la encuesta de popularidad de China Debido a su popularidad en China, protagonizó el drama web Mystery Summers Que fue la primera serie dramática coproducida por Japón y China La serie fue vista más de 60 millones de veces en la plataforma china Aikiji Aikiji y fue distribuida en línea en más de 35 países en todo el mundo Furukawa ganó popularidad mundial interpretando a Naoki Irie en la serie de televisión Itasura Na Kiss Love in Tokyo Y su secuela Itasura Na Too Love in Tokyo La versión japonesa de beso travieso Antes de la fama Después de estudiar en Yale University en Tokyo, Japón Tuvo su debut en pantalla con una serie de TV Asahi llamada Asuko March Vida familiar Nació en Japón, hijo de un doctor Pasó mucho tiempo de su juventud en Canadá y en Estados Unidos Se trasladó a Toronto, Canadá con su familia y vivía en el extranjero durante 11 años Se movió por sí mismo a Nueva York a los 16 años y regresó a Japón a los 19 Él tiene un inglés y japonés fluido Algunos de sus mejores trabajos Itasura Na Kiss Love in Tokyo Nos cuenta la historia de una dulce pero torpe chica que está muy enamorada del estudiante más guapo del colegio Ella no se cansará hasta que él se fije en ella Tras un accidente en el que ella pierde su casa y se tiene que mudar a la de él Aparece una gran oportunidad para conquistarlo En Itasura Na Kiss Love in Tokyo 2 Sigue la aventura de Irie y Kotoko Ya como esposos Love Rerun Una mujer que no tiene confianza en ella misma y lleva muchos años enamorada de su mejor amigo Sabe que su oportunidad es casi nula pero se decide a declarar su amor Algo pasa cuando ella despierta semanas después sin memoria de lo que ha pasado en los últimos días Ahora se ve diferente Cambió su manera de vestir y parece tener más confianza en sí mismo Pero lo más extraño es que ahora vive con un hombre más joven que ella Que dice ser su pareja El primer hombre en su vida Erase Al estilo de Efecto Mariposa Un joven tiene una extraña capacidad de poder retroceder el tiempo y cambiar las cosas de su pasado El problema es que en el pasado si cambias una sola cosa eso puede traer grandes cambios en el futuro Él se da cuenta que puede utilizar su poder para ayudar a las personas Incluso salvar la vida de quienes conoció en el pasado y resolver misterios Pero tiene que pagar un alto precio Mystery Summer 15 personas que viven en China se enfrentan a la tragedia, la tristeza, el amor, el odio y el horror Personas muy diferentes Pero ¿será que estos extraños descubren que sus vidas están conectadas de forma inesperada? Cada episodio es una historia diferente pero unida por el mismo personaje Este es un trabajo de colaboración con China y Japón Colors of White Película ¿Todos tenemos en el mundo a alguien que es idéntico a nosotros? Esto es algo que un hombre nunca había pensado Él está de luto por la muerte de su gran amor Pero después de entrar a un misterioso bar Descubre no solo que hay alguien idéntico a él Sino que también alguien, en segundo lugar, que es idéntica a la mujer que perdió Magia, misterio, estafa Una película en la que no se sabe en quién confiar Curiosidades Interpretó a Kentaro en el drama B Pinsang en el 2017 Se puso contra sus padres para lograr lo que él quería sin importarle nada Debutó en el 2010 Estudió en la Universidad de Keio, especialidad de ciencias de la ingeniería Especialidades baloncesto y macron Mujer ideal En una entrevista dijo que le gustaría una chica con una aura única Es decir, con gran personalidad Animal favorito Gato De hecho, le gusta llevárselo de vacaciones con él Yuki Furukawa se trasladó a Toronto, Canadá cuando tenía 7 años con su familia Y vivía en el extranjero durante 11 años Fue escogido para interpretar a Irie Porque el director de Itazura Anakis, Nagata Koto, dijo que el carácter de Furukawa Yuki en la vida real se asemeja mucho al de Naoki Irie en el manga Se fue a Nueva York como estudiante de investigación de 2 años Yuki tuvo problemas al regresar a Japón, sobre todo por el idioma y la cultura Debido a que, para un japonés, hablar inglés en la vida diaria se considera de mala educación Por lo que tuvo que adaptarse a él Su padre es un médico e investigador en el campo de la medicina Por este motivo, Yuki decidió entre ciencias de la ingeniería y medicina en la universidad Cuando estaba en la universidad, no tuvo problemas en prestar sus apuntes a los demás Aprendió breakdance a pesar de los apretados horarios en la universidad Lo practicaba para relajarse Incluso pertenece al grupo Revolve de Keio Cuando se le preguntó dónde llevaría a su novia en la primera cita Respondió que al cine Cuando se trata de género, le gustan las películas del este o acción No le gusta la comedia romántica Lo que no puede perdonar, independientemente de la diferencia de género Es la impuntualidad Fue modelo de revistas en Inglaterra y Japón Trabajó en algunas obras de teatro en Londres Para él, Ikkemen es un término que solo significa algo cuando la persona hace las cosas bien Es decir, las acciones y no solo la apariencia física Cool, le significaba cuando la persona pagaba la cuenta Atesora un dibujo que su madre guardó desde que vivía en Canadá Era algo que él hizo cuando tenía 7 años Ama la comida japonesa Le gusta tomar fotos de la comida que come por primera vez No lee mangas, ni mira animes Solo recuerda lo que sus compañeros de la secundaria comentaban Y de que se parecía a Mewtwo de Pokémon También dijo esto cuando se le pidió nombrar un personaje con el que se identificase Pensó en continuar con el estilo y la investigación cuando fue a la universidad Ni siquiera sabía qué campo debía elegir Se sorprendió cuando se dio cuenta de que la actuación era interesante y decidió continuar Su padre estaba muy en contra de ello Pero de alguna manera él había decidido en ese momento Yuki dijo que su persistencia fue similar al puño de su padre Actualmente se encuentra en Tokio con nuevas propuestas de trabajo El 22 de junio de 2019 Furukawa anunció que había contraído matrimonio con una mujer Sin relación con la industria del entretenimiento También anunció que su esposa estaba embarazada de su primera hija A la cual le dieron la bienvenida en octubre del mismo año Es el primer actor japonés que tuvo una reunión de admiradores en Shanghai, China El 21 de julio de 2013 Dos meses después de unirse a Weibo, el equivalente chino a Twitter El número de sus seguidores aumentó a más de 500.000 Lo llamaron Sr. Keyo por ser el chico más guapo de la universidad Dijo en su blog que eligió el mundo del espectáculo Porque realmente no sabía lo que quería hacer A continuación te dejo los enlaces de cada una de sus redes sociales La de Facebook, Twitter, Instagram y su blog oficial Y bueno, todo lo que empieza tiene su final Espero que les haya gustado el video Y sin más, nos vemos en el próximo video